Bueno gente, saludos para todos, gracias por estar siempre en los videos de los traviesos en el campo. Por acá venimos con los traviesos, William, Leonel, y allá viene Nelson también, que por ahí estaban aquí, donde los abuelitos estaban aquí. No están, no están, no están, se han ido a pasear los abuelos, bueno, pero esto aquí lo vamos a dejar, bueno gente, nosotros, no lo dejamos. Veníamos aquí, miren, a dejarle maíz, veníamos a los abuelos, pero por ahí al parecer no están. Vamos a ver, busquémosle el rastro si es de ahora. No, 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 no. Veníamos, buenos días, a ver están dormidos. Aloncho, como se llama Aloncho? Sí, Alonchito. Aloncho. Ahí tienen el número de teléfono. Aquí dice, veis que me llamaron, y ellos hablaron, hija. Aquí es el de la hija. Esta. ¿Cómo es? ¿Nieta? ¿Nieta qué hay? ¿Nieta? ¿Nieta qué hay? No, no, nieta. Y entonces aquí están los números de ella, y el de las nietas estaban bonitas, dice, ¿no? ¿Qué joder? No, 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 no. Bueno, gente, sí, la verdad, como les digo, pues, nosotros teníamos... Ajá, hay que buscar el número. Ajá, marcales. Porque, ¿qué tal dejaron ellos el número? Yo creo que han dejado el número, tal vez decías que la llevaron. Marcales. ¿No estaban en aquel DJ? No. No creo. No, 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 no. No nos habíamos fijado. ¿Pero quién andan dónde? No, el número no lo habíamos enfocado porque van a estar llamando. Y a este número yo tengo que tener el de la nieta. Este no? Este es Lionel. Es que acabaron de caer. No, Lionel, tú dices que están bonitas. Uy, ya lo tengo ya. No, mentira. Ah. No, dices que no. No, mira, yo lo vi de pasar. En un pica venía y... Son familia porque han estado viniendo a conseguir dones. Ah, bueno. Bueno, vinieron algunos familiares por ahí, dice Nelson. Reportero Nelson. Sí. Este dice que vinieron unos familiares. Es que no de estos números. Creo que no estaban. Es que no estaban. Y directo una flechita le han echado. Hija. Como que ya para que llamen, ojalá. Ajá. O la gente que tú ves que viene. Le visita. No han dado, este, saldo. Mmm, este es el tigo creo. Yo creo que aquí no. ¿Por qué para llamar? Pero usted lo va a poner a hablar. Los dos tigos. Sí. Veamosle otro rastro, Nelson. A ver si... Mmm... Mira, tío. Julio, ¿puedes andar? No, no. No, va. Esto no apareció la mía. No, no ha perdido. ¿Estás marcando? No. No. Voy a marcar a ver que me tiene. Ah, aquí está moliendo limones, mi. Miren que hay molinito. Hay que disculpen ahí la gente. Mira. Sí, disculpen que vamos a estar mentidos. Mentido. Vamos a hablar. Buenos días. Buenos días. Mire, fíjense que nosotros andábamos buscando por acá a Don Loncho. Este, no sé si... Bueno, vimos unos números ahí en la pared. Uno de ellos hemos agarrado acá. No sé si están por donde usted. Perdón. Eh, que le cuento que hemos venido a buscar a Don Loncho y la niña Chila. Ajá. Pero, este, no están. Vimos estos números en la pared y agarramos uno de ahí, pero estamos marcando, eh, que... Ah, sí, este. Yo soy nieta de ella. ¿Y está donde ustedes? Aquí, aquí. Aquí está conmigo. Ah... Eh... Sí. ¿Usted dónde vive? Eh, yo vivo aquí en Guayapa. Ah, Guayapa. Ah, Guayapa. Sí, en Guayapa, aquí por, por la orilla aquí de la calle, el embarcadero. Ah, pues bien. Sí, es que nosotros le traíamos ahí, este... Bueno, nosotros hace un... Unos días le venimos a dar una ayudita, ¿va? Entonces, ahorita le traíamos un puñito de maíz, pues, pero... Eh, por eso necesitábamos saber si es que por ahí estaban donde usted. Sí, por aquí están, porque como el caso es de que han estado bien enfermos. Los dos, entonces, fuimos a traerlos. Ah, bueno... Sí, porque han estado bien enfermos, y entonces, viendo, ¿verdad?, la situación como están ellos, pues, y... Pues, yo, pues, ella me crió a mí, ¿verdad? Entonces, eso, me... Cabalgo. Ah... Ah, pero bien, va. Bueno... Tal vez, tal vez... Eh, pero ya no leímos a decir cuándo iban a venir, pero mejor llevemos, porque no se sabe cuándo vayan a venir, porque estaban enfermos. No, es que ahorita no creo que vengan, porque, pues, tipo, lo mismo que... Sí, estaban enfermos. Estaban enfermos, ya. Tal vez, Mark. No, no, pero no creo que Mark. Ahí está, ahí por la... 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 Ahí por la caseta. Para allá. Ya la última última. Ahí va. Sí, ahí disculpe, que se acabó la cora. Se le acabó la cora, ¿verdad? Sí. Mira... Este, sí, yo le explicaba de que como sí que estaban enfermos, entonces, fuimos a traerlos. Aquí los tengo yo, aquí, jugándolos yo. Ah... Y, pues, viendo la situación como está, en verdad, creo que quizá este... Aquí se van a quedar conmigo, y yo pienso, ¿verdad? Ver cómo hago para ir a traerles las cositas para acá. Ah, perfecto. Entonces... Ajá. Pues, fíjese que ese es el caso, porque no le podría decir qué diga, fíjese, porque tengo primero de que ver, pues, cómo hago para reunir el dinerito, porque cómo hay que pagar carros para traerles las cositas. Ajá. Exacto, sí. Sí. Tienes razón. Entonces, este... Bueno, entonces sí no hay seguridad. No, porque sí, nosotros necesitábamos saber, porque, pues sí, o bien le dejábamos el maíz, pero siendo así, este, pues, no va a venir luego. Y por eso le preguntaba yo, más o menos, cómo, cuándo, pero como no hay una seguridad, entonces lo que puede hacer... Sí, no hay una seguridad por eso, fíjese. Ajá. Lo que puede hacer, este, bueno, este, a este número, igual, usted se puede comunicar. A ver si usa WhatsApp. Eh, usa WhatsApp en este número. Sí, 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 tengo. Vaya, ah, pues, por WhatsApp, usted puede agregarlo, y ahí los, eh, se comunica este número, para ver este, y de esa manera, pues, le damos el maíz también para que se lo lleve para allá. Ah, vaya, está bien, entonces, este, yo voy a ver cómo hago entre el transcurso de hoy y de la tarde, o mañana, y, pues, cualquier cosa, cuando yo, pues, ya me haga, eh, bendecido Diosito, ¿verdad?, para poder pagar el carro, para irle a traer las cosas, pues, entonces, este, yo le aviso a usted. Va, perfecto, ahí, este, sí, puede, en WhatsApp nos puede escribir. Vaya, está bien. Bueno, pues, muchísimas gracias, y cuídense, y me le da saludos a ellos. Vaya, está bien, yo le digo, le digo a ella que ahorita, ay, gracias, y pase un lindo día. Bueno, gracias, igual. Vaya, mire, ahí está, ya, a ver, igual, eh, vale la pena, va, ahí tenía, ahí tenía la agenda. Sí, le agregué al otro, por si acaso. Ajá, sí, le agregué al otro, por si acaso. Bueno, gente. Ah, ey, no, 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 ey, mire, ¿qué pasó? Ey, ha estado enfermo, pues. Sí, mire. Ey, cómo le queda. Ante la hija. Sí, uno. Ajá. Sí, uno. Sí, uno. Sí, uno. Nelson, sin broma. Ey, esa camisa le quedaba acá, va, eh. Así me quedaba. Así, así, así. Miren. Cómo ha rebajado, Nelson. Ey, Nelson, sin broma, me está creando que es la copia. Sí, mire, mire, mi retorno. Ya rea de un mal, le cayó. Y el ombligo, que era así, como que era a Nona. Jajaja. Cómo que era a Nona. Era a Nona blanca, así. Bueno, miente. Esta es la nieta, esta es la nieta de la hija. Ajá, la hija. La hija de la nieta. Ajá. A ver. Ajá, hija, nieta, a ver. No, el que le llamaron fue a este. Ajá, es la nieta. Que era la nieta. A ver. Hija, hija. Nieta, a ver, ¿qué es? No, hija, porque ella la crió, dice. Hija de crianza. Ajá. Pero ese es otro número. Por eso, ese es otro número. Es que creo que había en otro lado, hija de las nietas. Yo creo que había en otro lado. En otro lado. Pues, sí, gente. Entonces, ya escucharon ustedes ahí. Salimos de duda. No le vamos a dejar las cosas, porque sí. Fíjense que si lo hubiéramos dejado, o sea, hubiera estado. Lo que valió que es tenerla también. Ajá, ey. Sí, ey. A ver. A ver. A ver, se es bueno andar así algo. Como quien dice, bastante. Sí, porque en la calle. Ahí en el lado. Para que cualquier cosa se da cuenta, va. Usted dijo de que, ey. Sí, que yo vi en tantía porque no lo había visto a ellos. Sí. No se entierren. No, además que todos ellos casi no salen. Vaya, fíjense que. Bueno. Por una parte, como quieran, ya escucharon ahí. También la hija de crianza, por lo que se escuchó. Y entendí yo. Que es hija de crianza ella. Ella la crió, dice. Entonces. Eh. Pues también viven humildemente, va. Porque ella dice. Ah. Es bien dinámica, sí. Y viven humildemente también. Porque como ya le escucharon, ella pues dijo. De venir a traer sus cosas. Ella no va a vivir acá. No creo que lo va a tener ella. Pero. Humildemente, pues ella dijo, va. Que va a reunir ese dinero. Para venir a traer las cositas de ellos. Y tenerlos allá. Ya. Así es que aquí ya no va a vivir Don Loncho. Ni Doña Chila. Pero. Eh. Nosotros sabemos bien, más o menos. Si alguien quiere ayudarlo. Si. Nosotros sabemos donde es eso. Donde ella dijo que ellos viven. Es. Es yendo. Que los compañeros puedan encontrar por ahí. Ya la. Ya. Si. Y ya. Así es que. Eh. Cualquier cosa. Si usted tiene voluntad. Pues ellos siempre. Necesitan. Igual. Pero está bueno. Porque. Pues si. Ya. Que nos cuide. Ellos los dos enfermos. Si pobrecita. O sea. Ellos ya están de cuido los dos. Ya. Eh. Uno del otro no puede cuidar. Ni uno al otro. Sino que los dos están de cuido. Así es que mi gente. Gracias por vernos acompañado. Pues esto es. Era el video que traíamos hoy. Y pues como quiera se los hicimos. Saludos pues. Y bendiciones. Bendiciones.